El Consejo de la Judicatura Federal concluyó la interconexión de todos los tribunales superiores de justicia en el país, lo que permite juicios más rápidos y transparentes. Esto al firmar el convenio de colaboración con el Poder Judicial del Estado de Querétaro, que ya quedó integrado a la Plataforma de Intercomunicación del Poder Judicial Federal. El ministro presidente Luis María Aguilar Morales dijo que a casi un año de que arrancó el proyecto se han realizado cerca de 100 mil juicios y 40 mil personas han realizado promociones por esta vía. Esto hace que se disminuyan los tiempos, que se eficienticen los procedimientos, que se ahorre inclusive papel y tránsito de personas para llevar documentos y creemos que este plan puede beneficiarnos a todos. La idea es que también las autoridades administrativas, los ejecutivos. Una vez concluida la primera etapa del proyecto tecnológico de la administración del ministro Luis María Aguilar Morales, el siguiente paso será la interconexión entre autoridades involucradas, tal y como lo establece la nueva ley de amparo, explicó el consejero de la Judicatura, Jorge Antonio Cruz Ramos. El hecho de que la nueva ley establezca el trámite electrónico del amparo dio pauta a la generación del sistema en el que prácticamente todas las autoridades pueden estar interconectadas y haciendo de este juicio, que es desde luego emblema de la justicia mexicana, uno mucho más aquí, mucho más seguro, mucho más rápido y dando desde luego una forma distinta al acceso a la justicia. El Poder Judicial de la Federación busca cambiar el modelo de comunicación entre juzgadores y todas las partes que intervienen en los juicios de amparo indirecto y el nuevo sistema de justicia penal. Con información de Elsa González, Canal Judicial.